Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, con ellas verán todo el calor, de un beso, de esos besos que te di, y que jamás olvidarás con calor de otro querer. ¡Hey! ¡Ah! A tu lado dirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero, pero sin un atardecer, las gardenias de tu amor se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. ¡Bravo!